Muy bien, seguimos aquí en Frente al Tablero a las 20 y 38. Va a ser el momento de poder conversar con Horacio Oliveira mientras nuestro operador busca la cortina ideal. Así que, hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Estás en casa? Y sí, como siempre, acá estamos. Jugando un poco al ajedrez, leyendo y haciendo de todo un poco para pasar el tiempo. Bueno, nos hablaste un poco al ajedrez en el siglo XVI, XVII, XVIII y hoy para el siglo XIX, ¿qué tenías previsto hablarnos? Vamos a hablar de la segunda parte del siglo XIX. Sí. A partir de mediados del siglo XIX, la actividad ajedrezística de alto nivel comienza lentamente a tomar vuelo a través de grandes torneos. Sí. El torneo de Londres de 1851, como ya hemos visto hace unas semanas, resultó el primer torneo internacional de la historia y marcó el punto de partida de lo que serían los torneos de maestros, tal y como los conocemos en nuestras épocas. Sí. Sin embargo, habrían de pasar todavía algunos años para que las competencias adquirieran impulso y aunque algunos torneos fueron muy fuertes, era poca la cantidad anual de los mismos. No obstante, aunque escasos, dieron lugar al surgimiento de nuevos valores que comenzaron a dar al juego una relevancia singular mediante el aporte de nuevas técnicas y estilos de juego. A partir de 1860, la tendencia en alza de la cantidad de seguidores del ajedrez, así como una buena cantidad de figuras que alcanzaban el estrellato en el juego, posibilitó el surgimiento de una ola de nuevos y muy fuertes certámenes. Para nombrar solamente algunos pocos, vamos a citar Londres 1862 y Baden-Baden 1870 en Alemania, ganados ambos por Andersen, que era considerado en esa época el campeón del mundo no oficial, Vina 1873 con un triunfo de Steinitz, París 1878 que ganó Zuckertort y otro que ganó Zuckertort en 1883 en Londres. Paralelamente, en América del Norte también se continuaba con los torneos del American Congress, es cierto que en forma más esporádica lo hacían los norteamericanos. Como se ve, hay ya nuevos ajedrecistas de relieve, que se habían agradado a Anderson y sus contemporáneos, ajedrecistas que hemos visto en charlas anteriores, y es el caso, por ejemplo, del austríaco William Steinitz y el polaco Johannes Zuckertort, que se repartían con frecuencia, como recién vimos, en los primeros puestos en las competencias importantes. Mientras otros, como Blackburn y Chivorin, no les iban a esa saga, en realidad. Más allá del incremento de los formatos de torneo, la modalidad de matches individuales, tan en boga a partir de la primera mitad del siglo XIX, no había decaído y se producían con frecuencia algunos de muy alto nivel. En 1866, por ejemplo, Steinitz derrotó con autoridad al alemán Andersen, hasta allí considerado, como decíamos, el mejor del mundo, y ocupó su lugar a ojos de la consideración general, aunque continuara siendo, obviamente, de manera oficiosa, también, del mundo. Pero hacia fines del siglo se produce el hecho, o un hecho, digamos así, que marca un hito en lo que al ajedrez competitivo se refiere, pues consciente de la difusión creciente del juego, y convencidos de que una normativa definitiva y uniforme respecto del campeonato mundial era una necesidad para hacer del ajedrez un deporte atractivo, no solamente para los aficionados, sino también para los patrocinadores. Aquellos que dirigían y manejaban el ajedrez, cierto que inorgánicamente decidieron que por fin había llegado la hora de establecer un campeón mundial de manera oficial. Y aprovechando que tras ganar el torneo de Londres de 1883, Johannes Zuckertort, ese polaco que nombrábamos recién, que era un personaje muy curioso, que además de gran ajedrezista decía ser médico, psicólogo, polígrota, avesado tirador y consumado esgrimista, sin que obrara constancia de veracidad ninguna sobre sus dichos, este hombre se había autoproclamado campeón mundial e iniciado una profunda rivalidad con Steinitz. Entonces, a partir de ahí se iniciaron las gestiones para la concreción de un encuentro entre ambos y establecer así por primera vez un campeón del mundo oficial. Te distraigo un segundito, tengo entendido, porque por ahí lo he leído en algún libro de la historia del ajedrez, que en el año 1883, en ese torneo de Londres que vos contás, juegan los dos, Zuckertort y Steinitz. Steinitz estaba un poco fuera de forma, porque como venía ganando varios torneos, había dejado un poco la práctica, y en ese torneo gana Zuckertort primero y Steinitz segundo. Con tres puntos de diferencia le gana el torneo a Zuckertort. Por eso el equipo se reclama campeón del mundo. Y lo cómico es que el organizador, en el momento de que debe ser la entrega de premios o cierre de clausura, dice, bueno, un brindis para el mejor jugador del mundo. Y lo curioso fue que se levantaron los dos. Se pararon rojo. Se levantó Zuckertort, que había ganado el torneo, y también Steinitz. Entonces, eso despertó un poco el interés. Claro, Steinitz era un tipo muy osco, muy temperamental, se peleaba con todo el mundo. Y Zuckertort era, ya te digo, medio un loco lindo parecía, ¿no? Claro. Eran dos personalidades muy fuertes, y bueno, de esa rivalidad sale lo que después se juega en Estados Unidos, que es el match, que se inició el 20 de enero de 1886, pactado sin límite de partidas, iba a resultar el ganador el primero que ganara 10 juegos. Steinitz empezó muy mal, perdió cuatro de las primeras cinco partidas, parecía que iba a perder el match, pero después se recuperó, y después de 20 duros juegos, ganó el match, y así fue como fue intronizado el primer campeón del mundo oficial de la historia del ajedrez. A partir de ahora, nosotros vamos a hablar en las sucesivas intronaciones ya de campeones del mundo oficiales, no como venimos haciendo hasta ahora, que eran oficiosos. Claro. Steinitz en ese entonces tenía 49 años, y bueno, creo que merece que digamos un par de palabras más sobre él, antes de terminar. Steinitz no solamente fue un gran jugador, fue además, y por sobre todas las cosas, aquel que estableció las bases del ajedrez moderno, tal y como lo conocemos, fue quien mostró al mundo, tanto en la teoría como en la práctica, una nueva manera de entender el juego, la que rápidamente fue comprendida, aceptada y empleada por sus contemporáneos, y extendida a las siguientes generaciones de ajedrecistas, hasta llegar incluso a nuestros días. Sería largo y muy ocioso detallar los nuevos conceptos Steinitzianos, pero diremos que a partir de la aparición de los mismos, los jugadores comenzaron a abandonar los criterios de ataque a toda costa, jugar por el cuero cabelludo del rey, etcétera, para pasar a conceptos tales como lograr una posición sólida, maniobrar en posiciones equilibradas, acumulación de ventajas, eran inexistentes todas esas cosas. Se terminó la época de Menotti en el ajedrez y apareció un bilardo en el ajedrez. Una cosa, no tan bilardo, yo te diría que era más científico, más bilardo o más biel. Más biel, sí. Pero vamos a poner más eso. Para terminar, lamentablemente, este extraordinario jugador que fue Wilsen Steinitz, como te decía, tan famoso por su carácter ojo y temperamental, pasó sus últimos años muy enfermo y acosado por la demencia. Como nota de color, se comenta que en las postrimerías de su vida, ya muy enfermo, solía decir, y lo decía en serio, que tenía contacto directo con Dios, con el que jugaba al ajedrez y al que le daba ventaja de peón y salida. Como fuere, este hombre, el primer campeón del mundo oficialmente reconocido, ha pasado la historia grande del ajedrez, no solamente como el gran jugador que fue, sino como un revolucionario del ajedrez. A él le debemos, los ajedrecistas, el concepto del juego tal y como hoy se lo entiende. Muy bien. Con Horacio Olivera hablamos del primer campeón mundial oficial, Wilhelm Steinitz. La consigna de hoy dice ¿Qué puesto ocupaba Carpov? O sea, hay 20 campeones mundiales oficiales. El 1, Steinitz. El número 20, Karsen. Los oyentes tienen que contestar, llamar o mandarnos a través de nuestras redes sociales. ¿Qué puesto en esa tabla ocupaba el ruso Anatoly Karpos, que fue consagrado campeón un día como hoy, un 3 de abril, pero de 1975? Horacio. Cuando te escuché la consigna al principio me hiciste contar con los dedos. Te lo seguí. Porque salen de memoria, son fáciles. Horacio, un abrazo grande, la seguimos el viernes que viene. Por ahora, vamos a seguir con esta cuarentena, tenemos para un tiempo más. ¿Cómo no? Pese a algunas cosas que hoy pasaron que fueron muy feas, con la manera que se trató a la gente, pero bueno, más allá de eso, esperemos que se mejoren las cosas y que podamos estar nuevamente todos juntos en el estudio. Así es. Un cariño para vos y para tu familia, Horacio. Un abrazo grande. Chao, chao.